Hola, bienvenidos a esta hermosa sección del canal, adivina el famoso con emojis. ¿Qué? ¿Estás retándome? No, 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 bueno, sí. Muy probablemente no conozcas a todos, así que esta es una muy buena oportunidad para conocer a una nueva persona del mundo mundial. Estaré dando corazón a quien conteste correctamente cualquiera de los puestos de este video, y algunos que tengan más de 5 correctas serán saludados para una segunda parte de esta serie. Y por si fuera poco, dejaré fijado el que me parezca el mejor comentario. Todo esto es por y para ustedes, siento que es una buena forma de agradecerles. ¡Comenzamos! ¡Obama! Desde niño, le gustaba leer los cómics de Spider-Man y Conan, cosa que continúa coleccionando en la actualidad. Le gustan demasiado las series y ha visto series como True Detective, Game of Thrones, Homes of Cards o Homeland, entre muchas otras. La familia Obama es amiga de la cantante Beyoncé y del marido de esta, el rapero Jay-Z. En el 2010, Paul McCartney, uno de los integrantes de The Beatles, dio un concierto en exclusiva al presidente y sus allegados. En sí, es una persona como muchos de nosotros, con gustos como los de nosotros, solo con la pequeña diferencia de que tiene muchísima influencia y puede hacer este tipo de cosas. ¡Franco Escamilla! Es principalmente conocido por sus shows de comedia. Se ha presentado a lo largo de la República Mexicana y por toda Latinoamérica, incluso iniciando su propio World Tour de su gira por la anécdota, llegando a tener presentaciones confirmadas en Europa y Estados Unidos, e incluso incluyendo viajes a Japón y Australia. Esta gira lo llevó a tener noches agotadas en Los Ángeles, Londres, París, Barcelona, Tokio y más. Su fama ha hecho que sea el primer comediante que se presenta en el Auditorio Nacional y en otros recintos importantes de México como la Arena Ciudad de México, además de hacer una pequeña presentación en inglés en Staples Center junto a Gabriel Iglesias. Esto y más lo han convertido en el mayor representante del stand-up comedy en México y Latinoamérica. Cuenta con tres especiales, Comediantes del Mundo, Por la Anécdota y Bienvenido al Mundo, dentro de las plataformas de streaming Netflix. ¡Billy Eilish! Billy Eilish nació en Los Ángeles, Estados Unidos, y se crió en el barrio de Highland Park, en el seno de una familia de artistas. Su madre es actriz y su padre es músico y guionista. Tiene un hermano mayor, Phineas O'Connell, que también es compositor y actor de reparto. Posee ascendencia irlandesa y escocesa, cuando era pequeña fue diagnosticada con el síndrome de Tourette, algo que siempre ha tratado de controlar. Durante su infancia recibió educación en el hogar y a los ocho años se unió al coro infantil de Los Ángeles donde aprendió canto y técnica musical. Al mismo tiempo, empezó a tocar el piano y el ukulele y tomaba clases de baile con profesores privados. Al cumplir los 11 años, ya componía y cantaba sus propias canciones, siguiendo los pasos de su hermano mayor. El primer éxito en la trayectoria de Eilish fue el sencillo Ocean Eyes, grabado en octubre del 2015. El tema surgió a petición de uno de los profesores de baile, quien le había pedido hacer una coreografía con música original. Phineas O'Connell le presentó una canción que inicialmente había compuesto para su banda, pero le propuso a Billie que ella misma la interpretara. Sergio Ramírez Esta misteriosa persona ha hecho historia en YouTube, la noticia de su hazaña ha recorrido el mundo y sobre todo en Latinoamérica está siendo un tema muy fuerte. Esta persona con solo un comentario logró conseguir un millón de suscriptores. Si por alguna razón extraña aún no lo conoces, lo que sucede es que él comentó en un video de Luisito Comunica, un canal muy grande de videoblogs viajeros que nunca había salido de su país y que por eso mismo le encantaba ver los videos de Luisito Comunica. Sus seguidores hicieron que este comentario llegara hasta Luisito y él le prometió en un video que si se ponía en contacto con él, él auspiciaría el viaje para que Sergio Ramírez lograra conseguir este sueño. Esto nunca antes había pasado, la misma comunidad logró seguirle la pista y en una especie de investigación colectiva ha logrado atar muchos cabos sobre esta persona. Lo más reciente respecto a este señor es que le hackearon la cuenta y no sabemos lo que vaya a pasar después. Supuestamente, este hacker haría de intermediario para comunicarlo con Luisito. La verdad es que lo que se viene es muy incierto. Ojalá que todo resulte bien. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Por cierto, te recuerdo que puedes sugerirme en los comentarios que otras personas famosas poner para la tercera parte, porque así puedo conocer muchos más y de los que ustedes también conocen. Así participan más en los videos y muy probablemente puedan ver en la tercera parte a su persona favorita. Además, daré un corazón a quien participe. Cristiano Ronaldo En su niñez, el astro tuvo que ser operado del corazón debido a que le latía demasiado rápido cuando este estaba en reposo. De ahí, que el portugués esté tan al pendiente de los problemas y enfermedades que afectan a los más pequeños y que requieren operaciones quirúrgicas muy costosas. Aquella enfermedad de la niñez dejó en Cristiano una marca de por vida, por lo que decidió no hacerse tatuajes, ya que esa es una condición para poder donar sangre, cosa que hace regularmente y que en verdad le preocupa. Cristiano entrena exactamente el doble que sus compañeros. Alguna vez, Carlos Telles, socio suyo en el Manchester United, comentó, Llega al club y la primera semana lo veía pateando cada día después de que todos terminaban. Cuando pregunté, me dijo que él era siempre así, pero que no le gustaba que lo supieran. ¡Güéfere! ¡Güéfere! Ha visto su audiencia en YouTube crecer a más de 2.6 millones de suscriptores. Dos de sus videos más populares son 7 cosas que la ciencia no puede explicar y 7 momentos que si no hubieran grabado, nadie los creería, los cuales han acumulado más de 8 millones de reproducciones. Actualmente, se dedica más a su otro canal, llamado Wefere News, que como su nombre lo indica, habla de las noticias que están sucediendo en las redes sociales y en todo el mundo. De hecho, él ha cubierto toda la noticia de Sergio Ramírez y también algo que hizo que se hiciera más popular fue el tema del Área 51. Por cierto, y esto no es broma, hace muchos años que yo lo seguía, empecé a verlo en su canal I Can't Believe Science, que creo que así se llamaba, y luego en su canal de vlogs. Tengo varios comentarios que le dejé en mi primera cuenta, si estás viendo esto, Wefere, ¡un saludo! No creo, pero... ¡igual un saludo! El escorpión dorado El escorpión dorado es un youtuber de origen mexicano, hermano del conocido blogger Es conocido mayormente por usar una máscara de luchador y realizar contenido, videos con humor capcioso y negro. Su canal principal fue creado el 26 de mayo del año 2009 y hasta la actualidad cuenta con más de 3 millones de suscriptores y alrededor de 400 millones de reproducciones. Cuenta con 3 canales secundarios, si es que se le puede llamar así. Uno se llama Peluche en el Estuche, el cual ahora tiene muchos más suscriptores que el principal, 6 millones. En este canal se dedica a trolear a algunos famosos y realizar algunas entrevistas a fans que se encuentran mientras conduce y lleva a alguien famoso en el auto. Los otros dos se llaman La Lata y esto es Combo. En ambos sube videoblogs sobre el cine y otros temas variados. Bueno, entrevista a famosos también. ¡Preguntados! Lisbeth Rodríguez Lisbeth Rodríguez es una presentadora y conductora mexicana. Se le conoce por ser la conductora del canal Badabun en la tan conocida sección Exponiendo Infieles. Aunque muchos piensan que todo siempre ha sido fiesta y diversión en la vida de la youtuber, Lisbeth tuvo que madurar a muy temprana edad ya que con tan solo 9 años comenzó a hacerse cargo de su hermanito de 5 pues su mamá tenía que salir a trabajar por lo que casi no la veían y tuvieron que vivir en casa de su abuela. Comenzó su carrera haciendo teatro en la preparatoria participando en festivales y en concursos donde obtuvo varios premios como Mejor Actriz y Villana. Nikola Tesla Mucho se ha dicho sobre Nikola Tesla uno de los científicos más importantes que fue empleado por nada más y nada menos que Thomas Alva Edison y que patentó más de 700 inventos. Si bien es ampliamente reconocido por su trabajo con la corriente alterna su trabajo dio la pauta para muchos inventos de hoy como el láser, radares o robótica entre otras cosas. A diferencia de cuando el científico vivía hoy hay más gente que se interesa en Tesla y su trabajo. De hecho, es en honor a este científico que la marca de carros eléctricos de Elon Musk lleva por nombre Tesla. John Cena John Cena una vez se hizo popó en los pantalones. Cena sufrió un percance mientras peleaba en el ring. La comida le había caído mal pero aún así se presentó a la pelea. En el medio de la pelea se escondió abajo del ring donde vomitó y también sufrió un accidente en sus pantalones. Cena admitió ser fanático del anime. Su película favorita es Fist of the North Star y aparece en varios animes como referencia. También soñó en convertirse en futbolista pero se consideraba demasiado pequeño para hacerlo. John Cena en realidad es un profesor de educación física titulado. ¿Te imaginas tenerlo como profesor? Un saludo para Antonio Gómez y Eber Morán Muchas gracias a todos por haber participado. De verdad espero que te haya encantado este video. Sígueme en mis demás redes sociales especialmente en Instagram. Yo soy Gega y nos vemos en el próximo. Chao.